Vamos con la siguiente pregunta que se hace en esta encuesta, dice ¿Comparte la propuesta de garantizar que las medidas que se tomen contra la inflación en ningún caso beneficien de manera desproporcionada a las rentas más altas? Dicen que están de acuerdo, el 73,1% y de los votantes de Vox es el 76,6%, del PP el 70,2%, del PSOE el 73,2%, de Ciudadanos el 68,8% y de Podemos el 75,4%. No estoy de acuerdo, del global es un 9,7% de esta pregunta, de los votantes de Vox es un 7,5%, de Unidas Podemos un 7,6%, del PP un 12,5%, del PSOE un 8,8% y de Ciudadanos un 15%. Y luego No Saben o Contesta un 17,7% del total y entre los votantes de Vox el 15% dice que No Saben o Contesta, del PP es un 17,3%, del PSOE un 18%, de Ciudadanos un 16,2% y de Unidas Podemos un 17%. Don Roberto Centeno, aquí digamos si hay un consenso, ¿no? Sí, efectivamente. Primero tengo que explicar a nuestros tres espectadores el porqué de la pregunta. El Fondo Monetario Internacional criticó al gobierno diciendo que el dinero que estaba dedicando a la lucha contra la inflación y a otra serie de temas sociales beneficiaba desproporcionadamente a las rentas más altas. Este es el porqué de la pregunta. Y efectivamente en este caso sí que hay prácticamente un acuerdo porque el 73,1% está de acuerdo y solo un 7,6% está en desacuerdo. Es decir, 10 veces a la diferencia es de 10 a 1 a favor de los que quieren que no se beneficien a las rentas más altas, lo cual es de sentido común. Bueno, eso es evidente, ¿no? La medida, por ejemplo, del descuento de los 20 céntimos, pues eso beneficia igual al presidente de un banco que a una persona que trabaja o que está en el paro, ¿no? Y eso quizás no tiene mucho sentido. Pero cuidado también con los planteamientos estos de que la inflación no puede nunca beneficiar a las rentas más altas porque se llega a errores como el que supimos la semana pasada con el tema de las familias numerosas. Puede haber rentas medianas o un poco altas que tienen una familia que es muy grande y que por tanto sí que tienen derecho a percibir ayudas para sostener justamente esas familias que debiéramos incentivar. Cosa que en España no se hace y en otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, etcétera, sí que lo hacen y está garantizado que efectivamente, aunque se tengan unas rentas que no son bajas, bajas, pero sí que es necesario algún tipo de ayuda para que esas familias numerosas puedan vivir razonablemente bien. Gracias.